El Centro Cultural Miguel de Libes de Valladolid celebra su décimo aniversario con más de 50 actividades para mostrar cómo funciona a todos los públicos y para que los que allí estudian y trabajan puedan disfrutar de una jornada de formación diferente. Así, más de 400 alumnos y 30 profesores de las Escuelas de Danza, Arte Dramático y Música han podido disfrutar de clases interdisciplinares donde desarrollar el ritmo o la presencia escénica. También de visitas guiadas en las que comprobar el trabajo de la OSCIL y los entresijos del backstage de los músicos y del archivo de la Orquesta Sinfónica. Además, bajo el lema de Ven a celebrarlo, el Miguel de Libes ha abierto sus puertas a todo aquel que quiera asomarse al halo artístico que sus diferentes salas esconden. Entre ellos, los consejeros de Cultura, Turismo y Educación de la Junta que han comenzado su recorrido con una muestra de la Banda de Enseñanzas Profesionales Junior del Conservatorio de Valladolid. Son más de 90.000 los espectadores que han asistido a algunas de las actividades organizadas en el Centro Cultural Miguel de Libes. Hemos celebrado recientemente los 25 años de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León con más de 2.000 conciertos celebrados y para ello contamos con un equipo importante de personas que trabajan tanto desde la Consejería de Educación como desde la Consejería de Cultura y Turismo para que este centro sea un referente cultural de primera línea. Al igual que los consejeros, esta jornada de puertas abiertas permitirá conocer a los ciudadanos los 47.000 metros cuadrados de superficie del edificio y además conocer de cerca la sala de cámara o el teatro experimental, entre otros muchos espacios. Hoy es un día de celebración, un día feliz, un día para también devolver a la ciudadanía lo que es suyo y que la ciudadanía está disfrutando cada día porque mil estudiantes y luego tantísimas personas que se acercan aquí a conciertos, recitales y actividades de todo tipo. Realmente este es un corazón palpitante de la cultura de la comunidad, no solo de Valladolid, sino de toda la comunidad. Otras actividades que se llevarán a cabo en Vena a celebrarlo son el teatro infantil, un concurso de solistas, visitas guiadas, talleres interactivos y conciertos de jazz, flamenco y danza clásica. Gracias por ver el video.